Este año además es que llevamos un ver de agosto que hemos tenido una gira gigante bastante espectacular que hemos llevado los gigantes prácticamente por toda la provincia de Teruel y bueno pues siendo fiestas en Alcoriza en nuestra casa pues los gigantes nos pueden faltar están los ocho grandes pero de los cinco que tenemos más medianos que son los chicos que pasan de los cabezudos a llevar los gigantes por bueno lo que pasa con la gente joven que hacen carroza con sus peñas y entonces pues bueno nos va a tocar cuando salgamos de alguno grande llevar alguno pequeño porque no los chicos que llevan los estos pequeños están en carroza ah ah Gracias por ver el video. Nos pidieron si podíamos participar y accedimos a ello. Sí, bueno, como nos pilló un poco desprevenidos, dijimos de coger unas fundas para el casco y ya está. Mañana vamos a hacer a las 7 y media, aquí donde el Canal Cero, un espectáculo de trial. Vienen dos campeones de Europa a deleitarnos con sus acrobacias. ¡Melones del disloque! ¡Venga parroquianas! ¡Los mejores melones los de Alcoriza! ¡Tres melones, cinco de disloque! ¡Los mejores melones los de Alcoriza! ¡Los mejores melones los de Alcoriza! ¡Los mejores melones los de Alcoriza! Estoy deseando que pasen unas buenas fiestas, que no haya guerra y que estén todo en amonía y en ilusión. Y que para vosotros lo paséis un día bueno, que no lo llueva y que podáis disfrutar en las fiestas de alcoholistas. Hoy somos pregoneros, hemos intentado hacer un disfraz como de pregoneros antiguos y vamos a tocar una de las piezas emblemáticas que se ponen para pregonar, que es una que se llama Mi Cortijo de Manolo Escobar, que es la que ponían para cuando había que pedir dinero, para cobrar, para los tributos. ¡Vamos a saber al público en general que las fiestas acaban de comenzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!